Cuando entramos a trabajar a una empresa, la relación con ellos es nueva. La manera de trabajar de ambas partes se debe definir desde un inicio para que no existan desacuerdos en el futuro. De entrada, debes pensar que es como una relación personal. Puedes hacer las preguntas que creas convenientes. ¿Quién es de verdad que es alguien que están conociendo? ¿Quién es en la empresa como una persona a la que le van a querer preguntar cuál será mi horario? ¿Qué es? O sea, por supuesto, ¿cuál es mi sueldo? Y hay prestaciones que ahora están variando mucho por empresa. Porque antes eran más fijas las que de normal te ofrecían. Pero ahora hay tantas formas de contratarte que es muy válido preguntar, oye, de las prestaciones que hay de normal, o sea, de las prestaciones que hay de normal, ¿cuáles son las que yo voy a tener derecho? En este punto, aún no estás ni exigiendo ni negociando, solo te estás informando. También es válido saber cuántos días de vacaciones tendrás en el primer año, o si habrá uno alginando, o si tendrás alguna bonificación. Hay empresas que no te ofrecen ninguna de estas prestaciones, pero cubren de presentación. Esto quiere decir gasolina, estacionamientos o viáticos en viajes. La fase 2 es preguntar sobre tus responsabilidades. ¿A quién le vas a reportar? Las fechas de entrega de estos informes y la manera en que van a evaluar tu desempeño. Esta información tal vez no la vas a obtener con el reclutador, porque él no tiene los detalles. De acuerdo a cumplirte un año en empresa o es periodo de evaluación, las preguntas cambian. Aquí lo que te tiene que interesar es saber cómo es que te persigue tu jefe, y también se vale que te analices honestamente y veras si te llena ese empleo o no es lo tuyo. No existen preguntas incorrectas, solo que tienes que ver primero la responsabilidad de reclutador por ejemplo. Si es muy puntual, eso sin duda se lo tomará a mal, ya que para él es imperdonable llegar después del horario establecido. Sin duda son preguntas que tienes que hacer, ya sea en tu primero, segundo o tercer empleo. Eso deja claro el panorama en el que van a trabajar. Cuando te estén contratando, dirígete al reclutador con respeto y profesionalismo, ya que si no lo haces, se puede cerrar la puerta automáticamente.